En lo personal, ¿cuánto se le vio a convertir? Mucho, mucho. Hoy me pasó a mí, otra vez. Me pasó a lo que no viene jugando, por ahí poder entrar y convertir es muy importante. Además necesitábamos ganar triunfo y luego dos derrotas. Sin duda, sin duda de que necesitábamos ya de hace muchos minutos que no podíamos convertir y poder convertir aunque sea un gol y dejar los tres puntos, que seguimos manteniendo la diferencia en la semana. Luis, una forma de meter razón, digo, este gol, una descarga para todos tus compañeros. Uno no ve como ya que vuelve la razón, sino que trata de aprovechar siempre las situaciones que se dan. Hoy se dio con un gol, otras veces ojalá me pueda tocar asistir a mi compañero y que lo meta otro, siempre aportando por el equipo que me ha dejado. Te gusta mucho la media distancia, ¿no? Tenés uno o dos por partido siempre. Sí, sí. Ernesto, habla Julio Rodríguez. Algo que me sale siempre que me queda una pelota ahí afuera. Julio Rodríguez. Hoy no le pegué tan fuerte, pero entró donde tenía que entrar y eso era bueno. ¿Qué sentiste cuando ingresó? Pues me imagino, ingresando desde el banco suplente, ¿no? Se quía también a la hora de convertir, imagino un desahogo. Sí, la verdad es que me viajo. Gracias.